Donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. 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 Buenas tardes. Estamos compartiendo mis planas como todos los jueves a las 15 horas. En una semana bastante complicada, o sea, bastante diferente. Estamos centrando en lo que sería la Navidad, porque ya el sábado 24 tuvimos, bueno, un feriado en el medio. Como todo el mundo sabe que causó varios destrozos y algunos problemas en algunas personas, cosa que no está tan bueno, me parece, por lo menos a mi gusto. Pero bueno, ya está todo el mundo en su casa. Todos están con su familia. Cada uno de los jugadores ha tenido su homenaje en el lugar donde viven. Por lo menos eso es lo que ayer estuvimos escuchando durante todo el día. Cada uno ha llegado al lugar donde tenía que llegar y ha sido homenajeado por su gente como debía ser. Hoy es día 22 de diciembre todavía y les quería mandar un saludo a todos los empleados de farmacia. Porque a partir del año 2012 el sindicato de farmacia consiguió que el empleado farmacéutico pudiera optar por concurrir a trabajar en este día con doble sueldo o faltar sin ningún problema. Este día se conmemora la formación del Centro de Auxiliares de Farmacia, que se quedó para pasar a lo que fue después la Asociación Nacional de Empleados de Farmacia, ANES, y que hoy se llama AD. Así que a todos los empleados de farmacia, que en realidad son profesionales también de la salud, justamente por eso la discusión, la pelea, durante prácticamente 60 años dicen que estuvieron discutiendo para que se los reconociera. O sea, no son simples empleados de comercio, porque son la cara que nos saluda en las farmacias y que nos va a orientar de alguna manera en los medicamentos o en la manera de tomar los medicamentos que solemos tomar. Algunos de los empleados de farmacia aplican inyecciones, son los que toman la presión, o sea, es un auxiliar de la medicina y está bien que se lo tome así. Yo creo que en el año 2012 fue cuando se inició en la facultad de medicina, o sea, en lo que sería la parte del subsuelo del hospital de clínicas, comenzaron a hacer, y después pasó directamente a hacer cursos para los empleados de farmacia, porque hasta el momento eran idóneos, idónea es esta persona que adquiere los conocimientos de la profesión simplemente por estar trabajando en ella, no por tener un estudio previo, sino por escuchar lo que el profesional le dice a sus pacientes, y entonces así terminaron llamándose idóneos en farmacia. En el 2012 se abrió lo que era la carrera de auxiliar de farmacia. Vuelvo a repetir, yo no recuerdo bien, o sea, no sé bien si se está dando en la facultad de ciencias médicas o en el hospital de clínicas. Sé que en el hospital de clínicas están los carteles para poder inscribirse. Es una buena profesión, es una buena carrera, es algo corto, y nos permite orientarnos a aquellas personas que no tienen conocimientos en los medicamentos, o que tenés, nada, vas con un ojo inflamado, por ejemplo, y al verte pueden reconocer si tenés un orzuelo, si tenés conjuntivitis, o si simplemente te entró una basurita y es un ojo irritado. Por ejemplo, nada, es así un comentario a la ligera, lo cierto es que aquellos que tengan conocimiento de gente que trabaja en esto, bueno, hoy es el día justamente para saludarlos y felicitarlos. Y, bueno, estamos, vuelvo a repetir, como dije al principio, en el principio de la Navidad, que es la Navidad, Navidad significa natividad, natividad es nacimiento, y estamos celebrando justamente lo que es el nacimiento del niño Jesús de Nazaret, el 24 de diciembre a la noche, en la víspera del 25, el 25 ya es Navidad. Es una fiesta alegre, de luces, como lo dije, como dije, tiene que ver en general con las distintas religiones, porque la comunidad judía está celebrando lo que es Hanukkah, que es la fiesta de las luminarias, en donde se prenden velas durante ocho noches seguidas, o sea, comenzó el domingo, este domingo a la noche, y va a terminar el 26, el lunes 26, con el encendido de lo que serían las nueve velas de Hanukkah. Ocho tiene el candelabro, con la novena se prende durante todas estas noches, con la novena vela se prenden todas las demás, se hace de izquierda a derecha, y se va prendiendo de a una, o sea, en la primera noche se prendió una vela más la que prendió esa vela, a la siguiente noche se prenden dos velas, y la que queda encendida, a la siguiente tres, y así va pasando la semana hasta encender el candelabro completo un día, y entonces va a estar todo iluminado, y eso se va a dar el 26 de diciembre a la noche. Es la fiesta de las luminarias, y tiene mucho que ver con la iluminación que recibe el arbolito de Navidad, que también tiene que tener luces. Bueno, recibí regalos, por supuesto, aquellos que no lo recuerden, yo me estaba acordando justamente hoy a la mañana, las bombachitas de color rosa o de color rojo, para aquellas chicas que todavía son novias, y que están buscando a su compañero, o quieren simplemente tener un año feliz, y feliz, agraciado, y enamorando a gente. Es una manera de decirlo, simplemente es una manera de decirlo. Bueno, vamos a pasar, entonces, vamos a hablar de nuestro primer invitado, yo no me acuerdo si le puse, ¿te puse a Héctor Zampone? No. A ver cuál fue. El primero fue. Homero Espósito, pero con Héctor Zampone. Ok, está bien. Bueno, ponemelo, dale, a Homero Espósito. Está bien, no te hagas problema. Bueno, eso es... Les hojaba noches, esperando en vano, perdieron un beso, pero yo sabía más con el beso grande. De la tierra en celo, flore de lino, guerrero destino, troncaba un camino de lino, en flor, de soja a la noche, cuando me esperaba, para que en el sendero, llenar vergüenza, como los muchachos, con un traje nuevo, cuantas cosas que se fueron, y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Yo la vi florecer, como el río, de un campo argentino, maduro de sol, y hoy, si lo hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho, el amor, yo la vi florecer, parecer, pero un día, cuando diga la huella, que me la llevó, flore de lino, se fue, y hoy, que él está muerta, en flor, malaya, me paleta su amor, y hoy, hay una tranquila, por donde el recuerdo, vuelve la herencia, que el revolvimiento, de la verdad, amado, siempre deja abierta, flor de lino, tengo la estrella, que acumula la huella, de mi soledad, que ensojaba noche, cuando me esperaba, por aquel sendero, lleno de vergüenza, como un gaucho pobre, cuando llegan el pueblo, flore de ausencia, tu recuerdo, me persiguen siempre, por la siempre noche, de mi soledad, llora, vi florecer, de estos tampones, Homero Esposito, con Fabián Vizalón. y hoy te canto, esta flor amaraya, me falta su amor, flor de lino se fue, y hoy te canto, esta flor amaraya, me falta su amor, me falta su amor. Bueno, muy bien, ehm, yo te, me equivoqué, porque te había mandado, otra música, que la vamos a pasar después, seguramente, el último café, Pero vamos a hablar justamente de Héctor Zampone, aunque parezca mentira, después vamos a hablar de alguien que tiene el mismo apellido y que también es tanguero. Héctor Zampone nació un 24 de diciembre. Fue compositor, pianista, arreglista de tango. Fue director de orquesta, de la Orquesta Estable de Caño XIV, desde 1963, en que se fundó hasta que desapareció este sitio, Caño XIV. Formó un binomio con Enrique Feranchini. Fue director de conjuntos que tocaron con Roberto Goyeneche, con Roberto Goyeneche, perdón, con Alberto Martino, con Nelly Vázquez, con Hugo Marcel, Alba Solís, Jorge Sobral, María Graña, Rubén Juárez, Raúl Labié, a quien vamos a escuchar ahora en un ratito. En su paso por Caño XIV, Hugo del Carril lo tuvo como director del conjunto que lo acompañó. Zampone participó activamente en Sadaic, en donde ocupó diversos cargos desde 1970 hasta 1977, en que fue vicepresidente. Por modo de música y poesía con Horacio Ferrer, actuó desde 1990 como pianista solista en el restaurante Los Teatros. Ahora yo vamos a escuchar el último café de 1963 con letra de Cátulo Castillo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya entendí cuál fue la confusión, de todas maneras, escuchábamos sonido de Buenos Aires, como dije recién. Atilio Stampone, pianista, Stampone, se llama este. También fue, por eso dije que les iba a contar algo muy extraño, pero este se llama Stampone. Fue uno de los grandes compositores de la época dorada del tango. Y aunque parezca mentira, cuando yo me acordé de Stampone para buscar las músicas, me apareció Atilio Stampone, que falleció el 2 de noviembre de este año, 2022, a las 21. 21 y 15. Fue, tenía 96 años, dicen que empezó una semana antes con fiebre, con problemas de respiración. Bueno, el pianista Atilio Stampone. Stampone fue una de las figuras de la época de oro y yo no sé, por eso dije recién que no sabía si estaba bien anotado lo que yo había puesto en mis cuadernos o no. Atilio Stampone fue uno de los directivos de Zaraí. Él empezó a tocar el piano que le regaló su hermano Giuseppe, que era 14 años mayor que él, en la convalescencia de una enfermedad de su niñez, que no dicen cuál es, y desde muy temprano conoció lo que era tocar profesionalmente. Fue invitado por Pedro Macia cuando lo escuchó tocar para que formara parte de su orquesta. Y tenía apenas 16 años, cuando lo invitó a formar parte de su orquesta, arreglaron con el hermano de él, Giuseppe, y con su padre, que lo iban a dejar tocar en la orquesta de Pedro Macia. Ahora les voy a decir un cabaret muy conocido de la época, que yo he nombrado muchísimo, pero en él... Le permitieron que tocara siempre y cuando terminara de hacer su espectáculo y se fuera, se tomara el tranvía para volver a su casa. Pepe el Tano Tango, era su hermano, a los 15 años... Atilio va a debutar en el Tibidabo profesionalmente en la orquesta de Roberto Dumas, vieron que me salió nomás, en las veladas del café Marzoto también, ahí lo escucha Pedro Macia, un año después lo lleva a su orquesta para tocar con él en el Tibidabo, era un lugar que estaba en Corrientes, y yo no me equivoco, era Corrientes llegando a Calcahuano. Y bueno, desde ahí comienza entonces Atilio Champone toda una carrera en el tango. Y no solamente en el tango, una de sus obras más recordadas son las melodías que compuso para la película La Historia Oficial, que ganó el Oscar en 1986, además fue colaborador de Leopoldo Torre Nilsson y le puso música a los films como Un Guapo del 900, y bueno, varios films que hizo La Mano de... pero no me acuerdo ahora el nombre, otro film también de Leopoldo Torre Nilsson. La Mano, a ver si lo encuentro. Bueno, fue la historia de la canción Porteña que lo tuvo como uno de sus protagonistas, creadores e intérpretes. Así que, bueno, por eso quise ponerles un poco la música de Atilio Champone, que no solamente hizo, no solamente tuvo una orquesta, sino que también puso música a varias películas. Trabajó también con Astor Piazola, trabajó con Aníbal Troilo, además de con Pedro Macias. Fue parte de... fue director de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto. Fue presidente de Zadayi y falleció en noviembre de ese año, está en el... ¿cómo se dice? En el padrón que tiene Zadayi, en La Recoleta, que está... allí están sus restos. Así que, bueno, un campeón dentro de la música, y aunque parezca mentira, teníamos, para el día de hoy, en el festejo del 24 de diciembre, a Héctor de Zamponi, que fue anterior a él, que lleva un apellido muy parecido, pero no el mismo. Ahora vamos a escuchar, entonces, el último café, hecha en 1963, con letra de Cátulo Castillo. Creo que está puesta esta, o que me van a hablar de amor, con letra de Homero Esposito, y grabada por Julio Sota. No sé cuál de los dos, le puse a recitar, ¿eh? El último café. Vamos a escuchar el último café, entonces, en la voz de Raúl Galíez. Llega tu recuerdo, torbellino, en la voz de Raúl Galíez. Vuelve en el otoño, atardecer, miro la agua, y mientras vi, gira la colchada, de café. ¡Vuelve en el otoño! De un títor café, que sofrá, confíndo, pidiendo les amén, con la voz, De un suspiro Recuerdo tu desdén Reboco sin razón Te escucho sin que estén Lo nuestro terminó Dijiste tu adiós Te asustan y leí Lo mismo del nofé Quedó, quedó el olvido Que el vértigo final De un rencor Sin por qué Y así con tu impiedad Me di morir, me fié Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Sovía y te ofrezcí El último café Y así con tu impiedad Me di morir, me fié Me di tu vanidad Y entonces comprendí mi soledad Sin para qué Sovía y te ofrezcí En el último café Sovía y te ofrezcí Con tu impiedad Bueno, le mandamos un abrazo A nuestro querido Raúl Lalié Que siempre nos acompaña en los programas Sobre todo aquel Con este podcast Tan conocido que yo suelo poner muchas veces Que dice La vida es un montón de cosas La vida no es una cosa La vida es un montón de cosas Y si te dedicaste a cambiar los cueritos de las camisas Desde que naciste sonaste Cachito Porque cuando mires para atrás O cuando mires a Triqui Y te des cuenta de todo lo que perdiste Te basta querer amastillar Bueno A nuestro Raúl Lalié Que siempre me acompaña Siempre encuentro alguna música O algo para poner sobre él Héctor Zamponi nació un 24 de diciembre En 1915 En la ciudad de Campana Y va a morir El 3 de diciembre De 1997 A los 81 años En Buenos Aires Se lo conoció con el nombre Con el apodo de Chupita Estudió piano con Esther Cotelli Y se inició En la orquesta de Juan Elber O Eler Músico tanguero alemán Radicado en la ciudad de Parade Conjunto Que también integraba Enrique Mario Franchini Armando Fontier Cristóbal Herreros Y el cantor René Di Pietro Se traslada a Buenos Aires Presentándose En la famosa Matiné de Juan Manuel En 1936 Que antes se solía Se solía escuchar música En las matinés Enseguida se busca Se bifurcan Se bifurcan Las carreras artísticas De estos músicos Zamponi Franchini Y Potier Van a formar Un trío De acompañamiento De los artistas Que formaban parte De Radio Argentina Una radio La primer radio Que hubo en la Argentina Y que se estaba Formando Posteriormente En la temporada De 1937 A 1938 Zamponi Se incorpora A la orquesta De Federico Sorticati Quien actuaba En Radio Stentor Este conjunto Estaba integrado De la siguiente manera En piano Estaba Héctor Zamponi En bandoneón Federico Scorticati Domingo Triguero Y Horacio Golino Violines Víctor Braña Emilio González Y Fonzoni Y en contrabajo Estaba Fava Ese mismo Conjunto Que por entonces Grababa Bajo el nombre De orquesta Típica Víctor Abandona Estamponi La orquesta Registrando Un breve Pasaje Por la orquesta De Miguel Caló No llega A grabar Ningún disco Con él En 1943 Fue el pianista De la orquesta De Antonio Rodio Pronto Realiza un viaje A Centro América Acompañando A Amanda Ledesma Se queda En México Compone tangos Para películas Como Somos Dos En 1944 En 1954 Y Cruz En 1959 Forma El conjunto Los violines De oro Del tango Con Enrique Mario Franchini En México Realiza música Para películas Y tangos Con Ernesto Cortázar Somos dos Al regresar A Buenos Aires Entonces Se inicia Con el maestro Gina Serra Y con Julián Bautista Bueno Hasta aquí Un poco De la carrera De Héctor Zamboni Y lo vamos A escuchar Ahora entonces A Julio Sosa Yo he vivido Rodando tumbos Rodando por el mundo Y haciéndome el destino Y en los charcos Del camino La experiencia Me ha ayudado Por vaqueano Y porque yo Comprendo Que en la vida Se cuidan los zapatos Andando de rodillas Por eso Me están sobrando Los consejos Que en las cosas Del amor Aunque tenga Que aprender Nadie sabe Más que yo Yo anduve Siempre en amores Que me van a hablar De amor Si ayer Si ayer la quise Que importa Que importa Si hoy No la quiero Eran sus ojos Noche es el invierno Me ató Que aunque tenga Que ataba Que ataba a mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue De mis cosas Y entro a ser Recuerdo Después Muchas otras cosas Y muchas otras cosas Que hizo Así que Me pareció Lógico Darle un recuerdo A Héctor Zamponi En la fecha Cercada Cercana a su nacimiento 24 de diciembre Porque si no No íbamos a poder Hablar de él Entre Las películas De Que filmó En la Argentina O sea La música Que hizo Para una película Argentina Esta Pasión Dominguera En 1970 Entre otras Después La mayoría De sus Films O sea De sus canciones Para películas Las ha hecho En México Como dije Hace un ratito Así que Bueno Héctor Zamponi Fue un Grande del tango En El día de hoy Tenemos varios Que tuvieron Que ver Con el tango No sé Si me Potencia A mí Los días Pero bueno Ahora Después Vamos a tener También Otra Grande Del tango Que Cumple años Dentro de esta Semana Bueno Vamos a A ver A ver Podemos hablar De la que Cumple años Esta semana Yo no sé Si está Como Se lo puse A su cita En el orden ¿Cómo? Simone Bueno Ahora Ahora vamos a hablar De Simone Betancourt De Oliveira Que nació El 25 De diciembre Cantante Brasilera Canta En portugués Y en español La puse En música En español Por supuesto Adquiriendo Un Su éxito Como En una grabación Con Roberto Carlos Su primera Grabación Fue En 1972 En 1976 Grabó Eh O que será Tema De la película Doña Flor Y sus dos maridos Así va a conocer A Chico Buarque En 1977 Va a grabar Pache Es Pache En 1978 Va a ser Danza Cigarra Compuesta Por ella misma Con Milton Por Milton Nacimiento O sea Compuesta Para ella Por Milton Nacimiento Procuro Olvidarse De Manuel Alejandro Sapuzzi Canciones De Armando Manzanero Y de Roberto Carlos Santo Junto A Pablo Milanés Yolanda Ahora vamos a escuchar Entonces a Simón Betancur De Oliver Procuro Olvidarte Siguiendo La ruta De un pájaro Herido Procuro Alejarme De aquellos lugares Donde nos Quisimos Me Enredo En Amores Sin Ganas Ni Fuerzas Por ver Si te Olvido Y llega La noche De nuevo Comprendo Que te Necesito Procuro Olvidarte Haciendo Haciendo En el día Mil cosas Distintas Procuro Olvidarte Pisando Y contando Las hojas Caídas Procuro Cansarme Llegar A la noche Apenas Sin Cuida Y Al ver Nuestra casa Tan sola Y callada No sé Lo que haría Lo que haría Porque Estuvieras Tú Porque Vinieras Tú Conmigo Lo que haría Por no Sentirme Así Por no Vivir Así Perdido Bueno Procuro Olvidarte Siguiendo La ruta De un Pájaro Herido Procuro Alejarme De aquellos Lugares Donde Nos Quisimos Me Me Redo En Amores Sin Ganas Ni Fuerzas Por ver Si te Olvido Y Llega La noche Y De nuevo Comprendo Que te Necesito Procuro Olvidarte Haciendo En el Día Mil Cosas Distintas Procuro Olvidarte Pisando Y contando Las Hojas Caídas Procuro Olvidarte Procuro Cansante Timón De San Júr De Oliveira Llegar a la noche Apenas Sin Vida Y al Ver Nuestra Casa Tan Sola Y Callada No Sé Lo Que Haría Lo Que Haría Porque Estuvieras Tú Porque Vinieras Tú Conmigo Lo Que Haría Por No Sentirme Así Por No Vivir Así Perdido 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 Muy Muy Bien Vamos a Hay Más Música Así Que Pero Vamos a Mechar Un Poquito Con Otro Otros Artistas De Otro Estilo Y Les voy A contar Que El 25 De Diciembre En 1642 Nacía Isaac Newton Físico Filósofo Teólogo Inventor Alquimista Matemático Descubre La ley De Gravitación Universal Y Estableció Las bases De la Mecánica Mediante Las leyes Que Llevan Su Nombre Las leyes De Newton La ley De Gravitación De 1687 Es la relación De la fuerza Con la que Se Atrapan Dos objetos Con Masa Tiene que ser Proporcional Al producto De las masas Dividida La distancia Entre ellas Al cuadrado Es una De las leyes De Newton Se destacan Los trabajos Sobre La naturaleza De la luz Y la óptica En matemáticas El desarrollo Del cálculo Infinitesimal Newton Demostró Por primera vez Que las leyes Naturales Que gobiernan El movimiento En la tierra Y las que gobiernan El movimiento De los cuerpos celestes Son Las mismas Newton Fue el más Grande genio Que ha Exigido Y el más Afortunado Dado Que sólo Se puede Encontrar Una vez Un sistema Que rija Al mundo Recordemos Que las leyes De Newton Aparecieron O por lo menos La demostración De la ley De Newton Apareció Con la Manzana Con la caída De la manzana Para demostrar Que existía La fuerza De Gravitacional En la tierra Así que Bueno Todo un genio Como Acabo de decir Recién Que nació El 25 de diciembre De 1642 Iba a morir En marzo De 1727 Se atravesó La diferencia De un siglo Otra grande De la pantalla Que también Nació El 25 de diciembre Fue Dierina De Agresti Nació En Italia Y se vino Para la Argentina Formó El elenco Del empresario Pascual Tartaballo En el teatro El Nacional Y en el circo De los hermanos Podestá En 1930 Participó Del De la película Adiós Argentina Con Libertad Lamarque Se destacó En Mariquita En Mosquita Muerta Perdón Personajes Cómicos Solía ser En drama Hizo Púlmine O Mi hermano Esopo También hizo El Centro Forward Murió Al amanecer Y No toques A la nena También Con Zuli Moreno Con Norma Leandro Con Luis Andrini Con Alinda Bostán Y con Pepita Muñoz Hizo Me casé Con una estrella El morocho Del abasto Puente Alcine Y así Podemos seguir Hablando de cosas Que hizo Pierina D'Alessi Una actriz Que nació Argentina Que nació En Italia Un 25 De diciembre Yo creo Que detrás De esto Le puse A un Personaje De la música Más moderna Que fue Que es El Bahiano Si yo no me equivoco Para Si no Para matizar Un poquito Con el tango Y vamos a hablar De Fernando Javier Luis Hortel Que nació En Buenos Aires Pero el 26 De diciembre Cantante Compositor Y conductor De radio Y televisión Líder Cantante Letrista De la banda Los Péricos Precursora Del rigging Local ¿Lo podemos escuchar Albaiano? Tiempo El tiempo Tengo que esperar Es la idea Y suele condenar Tu mirada Vuelve a penetrar Mis pupilas Lejanas A ver Si todo Acaba Aquí Uh No me dejes Morir Así Uh No me dejes Caer En la trampa Veo tu sombra Contra la pared Donde estoy Donde estoy A donde es mi lugar Paredo Y me vienes A buscar Tu venganza Me alcanza A ver Si todo Acaba Aquí Uh, no me dejes morir, así Uh, no me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena, que mis ojos son la frialdad Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad Déjame salir de este encierro, no soy tu hambre ni tu verdad Uh, no me dejes morir, así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir, así Uh, no me dejes caer en la trampa Tiempo al tiempo tengo que esperar Esa idea suele condenar Tu mirada vuelve a lastimar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir, así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir, así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir, así Uh, no me dejes caer en la trampa Luis Hortel, que es su verdadero nombre, trabajaba en la panadería de su padre, en Recoleta, y hablaba mucho de Salvador de Bahía. Por eso terminaron llamándolo el bahiano. Cantó con los pericos durante 12 años. Fueron invitados a Jamaica. En 1999 participó en la película Peligro Nuclear. En el año 2004 deja los pericos. En 2005 va a producir de ajo verde y va a grabar con BH+, con una nueva banda. Con este trabajo gana el premio en TV. En el año 2008 sale Nómade. Participa en televisión en Música para el Tercer Milenio. Desde diciembre del 2015 es secretario de Cultura en el partido de Escobar. O por lo menos eso es lo que yo tenía anotado aquí, no sé si dejó ese puesto o no. Comentaba el bahiano que se cruzaron muchas veces con el grupo de los pericos, incluso para despedir a uno de los miembros de la banda. Pero nunca conversaron después de por qué se había disuelto el grupo, o sea, por qué se había producido la separación del bahiano en determinado momento de este grupo, habiendo trabajado tanto él para su formación. Es algo que les llama mucho la atención. Ese fue el comentario que hizo a un medio periodístico, pero que, bueno, se encuentran, se saludan, nunca hablan de lo que pasó, nunca hablan de los años que pasaron. Simplemente se saludan como si fueran conocidos y nada más. Y vamos a escucharlo en la siguiente canción que les puse, que se llama Anónimos. Te voy a decir, se terminó. No quiero mirar para otro lado hoy, sin darme cuenta. Anónimos. Si lo ves a nada queda ahí. Si no ves que todo empuja esta fricción que nos desune. Es así. Fui un instinto de preservación que nos aleja más y más. Ya no me busques. Fui una y otra vez a crear calor a ese lugar que ya no existe. Ese es el final del sol. Un resplandor. Y todo apagará. No, no soñemos más. Anónimos. Todo acabará. Un saludo. Una trampa tan curiosa se derrama gota a gota en mi interior y me consume. Solo escucho tu mirada. Tus palabras valen nada para mí. Un saludo. Solo hay silencio. Es así. Es así. Es así. Es así. Como dos islas solas en el mar. En el mar. Que se hunden más y más. Desaparecen. Un saludo. No, no soñemos más, anónimos, todo acabará. Este es el final del sol, un resplandor, todo acabará. No, no, no soñemos más, anónimos, todo acabará. Anónimos con carnaval, repito, y lo que es el final del sol, un resplandor, todo acabará. No, 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 no soñemos, todo acabará. Muy bien, bueno Le vamos a mandar entonces Un abrazo muy muy fuerte Un saludo muy grande al Baiano Que cumple años el lunes próximo El mismo día que esta conductora Que está hablando con ustedes Así que tenemos mucha gente Que va cumpliendo Y va a poner otro músico Pero muy importante también Que también cumple años Pero no cumple el 26 sino el 27 Así que lo vamos a dejar para el martes próximo Y lo vamos a hablar en el Alfeizer A aquellos que quieran escucharme El martes próximo Pero Y después lo repetiremos seguramente El jueves en Compartiendo Miscelánea Pero bueno Le vamos a mandar un abrazo desde acá Al Baiano que lo vemos O por lo menos aquellos que miran El programa de Tinelli Todas las noches Para ver las nuevas caras De la música Que probablemente vayan a ir creciendo Así de a poquito Y recién están haciéndose conocer Por lo menos en la televisión Bueno, lo vemos todas las noches Menos los viernes En el Canal 13 Le voy a mandar un saludo Antes de olvidarme Y antes de que termine el programa A Andrea de Bombonela Que como no estoy acompañada En el día de hoy No estamos haciendo el comentario De sus bombones chocolates Con forma de Papá Noel Con forma de arbolitos de Navidad Con forma de angelitos Pueden encontrar en la calle Corrientes entre Paraná y Uruguay Corrientes 1, 4, 6, 7, 9 Perdón 1, 4, 7, 9 Todo tipo de chocolates Y bombones Para estas fiestas Con distintas formas Incluso También puede venir a Deleitarse con los sándwiches De Joana Con los sándwiches Y las cremoncitas Hechas por Joana En la calle San Luis 2004-99 O la Rhea 750 Como digo siempre Justo en la esquina De mi casa Como dijimos En un momento dado A un pasito De la pescadería De Luisito Que se llama El Dorado Y que está Sobre la calle San Luis Al 2500 Y que cubre Las necesidades De mucha gente No solamente Del barrio Sino De otros barrios Que vienen A comprar Pescaditos Ahora que estamos En la fiesta Supongo que Algunas personas Van a comer Pescado Otras no Pero bueno La invitación De todas maneras Está hecha No nos olvidemos De ver la cartelera Del teatro Multiescena En la calle Corrientes 1764 Para ver Cuáles son Las nuevas Obras Que están Apareciendo Yo calculo Yo calculo Que hay Dos reinas Ya debe Estar Terminando No creo Que el 24 Den un espectáculo Teatral Pero bueno Hay muchas otras cosas Para poder ver Este mismo teatro Ahora que empezamos Con Lo que es El verano Como dijimos El martes pasado Ayer 21 de diciembre Fue el solsticio De verano Fue el día Más largo Del año Así que Para toda La parte Sur Bueno Iniciamos El verano Y vamos A hablar Entonces De La Tana Rinaldi Yo no me quería Olvidar De Nombrar A aquellas personas Que Me acompañaron Durante todo el año Por eso corté Un poquito Pero vamos A hablar Un poquito De La Tana Rinaldi Que nació También Un 25 de diciembre En la ciudad De Buenos Aires Se llama Sustana Natividad Natividad Rinaldi Y obviamente El término Natividad Se lo pusieron Por la fecha De su nacimiento Sustana Natividad Rinaldi Es la Tana Rinaldi Estudió En el Conservatorio Nacional De Música Y Canto De Cámara E ingresó A la Escuela Nacional De Arte Dramático Cunil Cabanela Vamos a escuchar Un poquito La música De Susana Rinaldi Y después Vamos a seguir Hablando De las canciones Les puse Varias músicas Para que Conozcan El estilo De ella Nací en un barrio Donde el lujo Fue un albur Por eso Tengo el corazón Mirando al sur Mi viejo Fue una abeja En la colmena Las manos limpias De la dama buena Y en esa infancia La templanza Me forjó Después la vida Mil caminos Me tendió Y supe del Magnate Y del Taur Por eso Tengo el corazón El corazón Mirando Al sur Mi barrio Fue una planta De jazmín La sombra De mi vieja En el jardín La dulce fiesta De las cosas Más sencillas Más sencillas Y la paz En la granilla De cara Al sol Mi barrio Fue mi gente Que no está Las cosas Las cosas Que ya nunca Volverán Si dejaría Que me fui Con la emoción Y con la cruz Yo sé que tengo El corazón Mirando Al sur La geografía De mi barrio Llegó en mí Será por eso Que del todo No me fui La esquina El almacén El piberío Los reconozco Son algo Vio Ahora sé Que la distancia No es real Y me detengo En ese punto Cardinal Volviendo A la línea Desde la luz Teniendo siempre El corazón Mirando Al sur Le estamos Escuchando A la lana De la vida En 1989 La sombra De mi vieja En el jardín La dulce fiesta De las cosas Más sencillas Y la paz En la gramilla De cara Al sol Mi barrio Fue mi gente Que no está Las cosas Que ya nunca Volverán Si de verdad Que me fui Con la emoción Y con la cruz Yo sé Que tengo El corazón Mirando Al sur Bueno Susana Rinaldi debutó En Canal 7 En 1957 Participó del programa Historia de Jóvenes Y recibió El Martín Fierro Fue actriz De radio De televisión De cine Y de teatro Hizo Vidas privadas Fuente Ovejuna El jardín De los cerezos Orfeo Desciende De Tenesty Williams Loco De verano En 1969 En 1969 Debutó Como cantante En la botica Del ángel Su repertorio Incluye temas De Eladia Blasquez De Astor Diazola De Héctor Negro De María Elena De María Elena María Elena Bueno Wash Y de Chico Novarro Se casó Con Osvaldo Piro Y sus dos hijos Son también Cantantes Ligia Y Alfredo Vamos a escucharla En la siguiente música Después voy a seguir Hablándoles De la vida De Susana Luego Vamos a escucharla En el tango Sur Directamente San Juan Y Boedo Antiguo Y todo el cielo Pompeya Y más allá La inundación Tu melena De novia En el recuerdo Y tu nombre Florando En el adiós La esquina Del herrero Barro Y pampa Tu casa Tu vereda Y el zanjón Y un perfume De yuyos Y de alfalfa Que me llena De nuevo El corazón Sur Paredón Y después Sur Y una luz De almacén Ya nunca Me verás Como me vieras Recostado En la vidriera Y esperándote Ya nunca Alumbraré Con las estrellas Nuestra marcha Sin querellas Por las noches De Pompeya Las calles Y las lunas Suburbanas Y mi amor Y tu ventana Todo ha vuelto Ya lo sé San Juan Y Boedo Antiguo Cielo perdido Pompeya Y al llegar Al terraplén Tus veinte años Cantaba Temblando De cariño Junto al beso Que entonces Te robe Nostalgias De las cosas Que han pasado Arena Que la vida Se llevó Pesado Pre de barrios Que han cambiado Y amargura De un sueño Que murió Música de Homero Nicolás Manzioni Paredón Y después Sur Y una luz De almacén Ya nunca Me verás Como me vieras Recostado En la vidriera Y esperándote Ya nunca Alumbraré Con las estrellas Nuestra marcha Sin querellas Por las noches De Pompeya Las calles Y las lunas Suburbanas Y mi amor Y tu ventana Música de Homero Manz Música de Música de Aníbal Traigo Ya lo sé Bueno, muy bien Estábamos escuchando Entonces A Susana Rinaldi A Latana Rinaldi La dictadura Fue exiliada A París Y volvió Renovada De ideas Acerca del Tango Show Fue Es Defensora De los Derechos Humanos Nombrada Embajadora De buena Voluntad Por la UNESCO Fue Galardonada Como ciudadana Ilustre De la ciudad Autónoma De Buenos Aires El 25 De mayo Del 2014 Formó Parte De los festejos Somos cultura Filmo Buscando a Tita Blackie Una vida En blanco Y negro Gardel El hombre Y el canto Funes Un gran amor Las procesadas Solamente Esa Y el abece Del amor La Tana Rinaldi Cumplió Este año En el 2022 A mediados De año Junio Sus 50 años Con el tango Y Hizo Varios Varios shows Durante todo El mes De junio Si yo no me equivoco Fue en la Provincia De Mendoza Si no me equivoco No sé si los trajo A Buenos Aires También Pero eso fue lo que Yo encontré Y vamos a escucharla Con la Cidadana Una canción Que es de Borges O sea Letra de Jorge Luis Borges Aunque parezca mentira Vamos a escuchar La última música De la Tana Rinaldi Alguien le dice Al cambio Tango Que he visto Bailar Contra un ocaso Amarillo Por quienes Eran Capaces De otro Baile El del Cuchillo Tango De aquel Maldonado Alguien le dice Al tango El diastora Que barro Tango Silbado Al pasar Desde el Pecante De un carro Despreocupado Y zafado Siempre Mirabas De frente Tango Que fuiste De la dicha De ser hombre Y ser valiente Tango Que fuiste Feliz Como yo también Lo he sido Según me cuenta El recuerdo El recuerdo Fue el olvido Con la orquesta De la escuela Emitio Balcarce Estamos escuchando La partida Si el Pesado Por varios Abazos De ver Compartiendo Ser amado No habré Muerto Y seguirás Orillando Nuestra vida Buenos Aires No te olvida Tan Lugo Que fuiste Y serás Buenos Aires No te olvida Tan Lugo Que fuiste Y serás Muy bien Bueno Vamos a Les voy a leer Entonces Algo sobre Leopoldo Torre Ríos El hijo Del crack Pelota De trapo El crimen De Oribe Santos Vega Vuelve Dirigió Dirigió 37 películas Entre 1923 Y 1959 Fue fotógrafo Letrista De tango Periodista Nació Nació El 27 De diciembre De 1899 Y fue uno De los directores Que fundó La DAC En 1958 Fue hermano De Carlos Torre Ríos Padre de Leopoldo Torre Nilsson Y abuelo De Javier Torre Y Pablo Torre Bueno Y Hasta Acá Vamos a terminar Acá vamos a Dejar Las Historias Porque Como yo dije Hace un Ratito Hay otro Músico Muy especial Pero llegamos Al día De 17 Y entonces Vamos a quedarnos Ahí porque Tenemos El siguiente El siguiente Programa Quería hacer un Comentario De Santa Sofía Es Santa Sabiduría Del griego Agua Copia El historiador Distantino Procopia De Cesarea Describió El templo En su Obra Sobre Los Edificios Diez mil Personas Se Emplearon Para Construir El emperador Justiniano Eligió Al físico Isidoro De Milito Y al Matemático Ateneo Ateneo Treses O Trajes Como Arquitecto Trajeron Material De Como arquitecto Si trajeron Material De Sobo El Imperio Las columnas Del templo De Santa Sofía En Artemisa Fueron 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 Construidas Con Piedras De los Canteros De Egipto Material Material De Tesola Tesolia Piedra Negra De Bósforo Y Amarilla De Siria Se inauguró El 27 De Diciembre Del 537 Esa Ese templo De Santa Sofía Fue la sede Del patriarca Ortodoxo De Constantinopla Y Escenario Principal De Las De Todas Las ceremonias Imperiales Que hubo A partir De ese Momento También Ofrecían Asilos A Los Malechores Bueno Cuidaba De alguna Manera De La Gente Y Fue Inaugurada Como Dice Recién El 27 De Diciembre Soy Una mezcla Generosa Tal vez Un poco Rara De Rusos Y De Polacos Que Vinieron De La Guerra La Primera Que Expulsó Reces De Los Cuales Ya Nadie Más Habla Mi Padre Son Argentinos Que De Estudiantes Lucharon Y De Grandes Se Cansaron De Pelear Por La Pueblada Viviendo Viviendo Siempre En el Centro Cuidando Todas Las Almas El Corazón Y la Mente Con Remedios Con Las Charlas Y A su Vez Con La Confianza Mis Abuelos Hicieron Cuerpos Para Cubrir Las Miradas Una De Ellas Trajo En Sus Manos Llantos De Bebé Y Risas Para Alegrar La Familia Y Yo Estoy Aquí En Esta Ciudad Que No Entiende El Paraíso Que Para Ellos Presentaba La Imagen Es Hoy Mi Oficio Los Ojos Son Mi Instrumento Mis Manos Son El Sustento Y Mi Tierra Resistencia Para Descender Caminos A Mi Voz La Utilizo Para Recordar Hechos Y Las Historias Que De Mi Cabeza Salen Llegan Hasta Mis Oídos Cuando Ustedes Se Las Cuento Es Es Una Manera De Sintetizar De Alguna Forma Lo Que Fue El Comienzo De Mi Vida Y Lo Que Fundamentó Prácticamente Casi Toda Mi Existencia Les Mandó Un Abrazo Muy Grande A mis Tizas Y Le voy a Decir Por Orden A Betina A Andrea Y A Valeria Cada Una De Ellas Tienen Distintas Profesiones Y Oficios Y Todos Son Especiales A Mis Nietos Que También Los Voy a Decir Por Orden A Milena A Kaila Y A Ben Bueno Les voy a mandar Un saludo A Fernando A Que Me Asiste A Walter Que Me Asiste Siempre Con El Sonido En El Estudio Cuando Hacemos Las Cosas Desde Allí A Noelia A Mis Sobrinos Estela Jonathan Carolina A Mis Hermanos Silvia Y Sergio Que Me Acompañaron A lo largo De mi vida Y me van a Seguir Acompañando Espero Por Mucho Tiempo Más A Martín Gracias Por Creer En Mí Ya Hace Varios Años Nos Conocemos Hace Mucho Cuando Yo Empecé A hacer Obras De Teatro Y Empecé A utilizar La radio Justamente Para Promocionar Esas Obras Y Bueno Hace Unos Años Atrás Cuando Decidí Hacer Mi Programa De Radio A Chiquita Porque Está Ahí Siempre Porque Me Ayuda Me Asiste Y Me Regaña Cuando Hago mal Las cosas A mis Padres A quienes Recuerdo Siempre Benjamín Y Raquel Eh A mis Abuelos Y a toda Mi familia Eh Que tengan Una feliz Navidad Con Mucha Felicidad Que Empecemos Bueno No vamos A hablar Del año Nuevo Porque El año Nuevo Se libera La semana Que viene Todavía Tenemos Tiempo Para hacerlo Eh A mi Compañero Eh De Radio Rufino Que No Considera Esto Como Un Trabajo Sino Simplemente Como Eh Una Diversión Cosa Que No Está Mal Tampoco Eh Bueno A todos Mis amigos Y a todos Mis docentes Y Los estoy Saludando Porque No los puedo Ver Y Bueno Quiero Brindarles Un saludo Desde aquí A Carlos A Noemí A Juan Alberto A Omar Que Empezó Conmigo Eh Uno De nuestro Drama Bueno A Blanquita A toda La gente Que me Está Escuchando A toda La gente Que le Gusta Mi Programa A Silvia Que tengan Una Feliz Navidad Este Fin De Semana Tenemos Justo Un Fin De Semana Sábado 24 Domingo 25 A vos Que lo Pases Muy Lindo Allá En Mar del Plata Espero Que Agustín Y Analia Que van A estar En la Bancaria Haciendo ECOBA Tengan Mucha Gente En Mar del Plata Justamente Eh A todos Los que Me Acompañaron Eh Este Trayecto A lo Largo De Este Programa Y Son Muchísimos Así que Vamos a Estar Eh Los voy a Anotar Para Nombrarlos A la Semana Próxima A todos Esos Que Tengamos Un Hermoso Fin De Semana Gracias Tisita Como Un Ave De Presa